Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares y de TuVeterinario.info. Bueno, el otro día hablábamos de cuando nuestro perro bebía y orinaba en mucha cantidad y hoy vamos a dedicarle este pequeño vídeo a cuando se trata de nuestros gatos, cuando son nuestros gatos los que beben y orinan más de lo habitual. Eso, bueno, pues muchas veces nos damos cuenta de ello cuando vemos que la arena del arenero está más humedecida, cuando vemos que incluso, bueno, pues va más veces el gato de lo normal al arenero o que hace la orina, la elimina fuera del arenero, va en otros sitios. Hay unos cambios en el hábito de eliminación de nuestros gatos. Bueno, pues cuando nuestros gatos beben y orinan más de lo normal, siempre se va a deber alguna causa y, bueno, pues entre las causas que originan esto son muy variadas. Entre las más habituales, pues nos podemos encontrar con problemas de tipo endocrino, como son la conocida diabetes mellitus. Nos podemos encontrar con procesos de hiperadrinocorticismo, procesos de hipertiroidismo. Son enfermedades del aparato endocrino que van a originar esta sintomatología. Otros procesos, bueno, van a ser, por ejemplo, trastornos infecciosos que van a repercutir a nivel de los riñones, como es, por ejemplo, en el caso de la infección de matriz o piómetra, que también va entre sus síntomas a encontrarse el que nuestro gato pueda beber o orinar más. Otros procesos ya de por sí, por ejemplo, renales, como son las pironefritis, son las infecciones a nivel de la pelvis renal, procesos que del lugar a una insuficiencia hepática también van a originar esta sintomatología, una excesiva eliminación de calcio en la orina, en hipercalciuria también puede originar eso. Entonces vemos que la etiología, las causas de estos síntomas son muy variadas y, bueno, pues al ser variada no se puede decir, mira, tu gato tiene esto, tienes que darle esta pastillita para curarlo. No. Son procesos que, aunque en principio no parezcan importantes, lo son. Uno, van a ser o pueden originar procesos de forma muy aguda y muy grave, incluso para la vida de nuestro gato, como puede ser una diabetes, que se descompense y origine una cetoacidosis diabética. En ella o se toman medidas muy rápidas y urgentes o peligra, de verdad, la vida de nuestro animal. En otros casos, bueno, pues es un proceso de tipo más crónico, pero que siempre va a ir deteriorándose y a la larga, bueno, pues va a disminuir la calidad de vida y, por supuesto, la esperanza de vida de nuestros gatos. Entonces, siempre que notemos que nuestro gato pueda beber o orinar más, siempre hay que consultar con nuestro veterinario de confianza, porque, bueno, hay que llegar al diagnóstico de la causa y para eso, pues muchas veces se requerirán pruebas de tipo analítico, tanto análisis de orina como análisis de sangre, de lo que es la bioquímica normal, como son pruebas específicas, buscando otros trastornos endocrinos. También, a veces, se van a requerir lo que es el diagnóstico por imagen, hay que hacer radiografías o ecografías, buscando el problema que pueda estar originando estos síntomas de poliuria o polidipsia, beber y orinar más de lo normal. Una vez que se diagnostique el proceso, bueno, pues cada enfermedad que lo esté originando, pues tendrá el tratamiento pertinente y, bueno, hay veces que ese tratamiento es curativo, como en el caso, por ejemplo, de una infección de la matriz, una piómetra, pues poniendo un tratamiento antibiótico, estirpando quirúrgicamente esa matriz, lo que se llama una histerectomía, pues vamos a quitar ese foco infeccioso que estaba originando el problema y normalmente se va a solucionar el trastorno de la poliuria y la polidipsia. Otras veces, pues el tratamiento que se va a requerir ya va a ser de tipo crónico, de por vida, como es el caso de, bueno, pues una diabetes o una insuficiencia renal crónica, que van a requerir los controles periódicos de nuestros animales durante todo el resto de su vida, que, por supuesto, bueno, pues además va a ser una vida más corta de lo esperado, porque son procesos que van a ir deteriorándose con el paso del tiempo. Bueno, saliendo esto, estas enfermedades que hemos comentado antes, si les gustaría decir que vamos a ir tratándolas, bueno, en vídeos y artículos posteriores, vamos a tratar cada una de ellas más en concreto, porque si no se alargaría mucho este vídeo que estamos haciendo ahora. De todas formas, si tenéis cualquier duda con respecto a esto que hemos hablado, sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestro teléfono de consulta en nuestra página www.tuveterinario.info. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Muchas gracias.